Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo como siempre, como en cada video de reacción que estoy haciendo en el canal Muchísimas gracias ya de antemano Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me querés seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si querés pasarte por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitado e invitada a pasarte por ahí Me encantaría que lo hagas ¿Qué más? Suscribirte al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto ayudarías muchísimo, muchísimo con esa acción Así que si lo querés hacer estás invitado e invitada a pasarte por ahí Por este lado o por este otro lado vas a tener lo que es una listita de reproducción De lo que es la voz chile por si querés pasarte por ahí a ver otras reacciones que hemos hecho Ya sean de las audiciones, de las batallas Creo que ahora empiezan los knockouts Así que ahí veremos de estar atentos Tengo mucho material por grabar así que tengan paciencia por favor Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a esta presentación de Florencia Santibáñez vs Ignacio Araneda Que ya habíamos reaccionado a él Así que nada, ¿quién pierde una estrella de voz chile? Vamos a darle play Oh, oh, Alejandro Fernández A la madre A la madre Creo que esta canción le va a ir como anillo Como anillo, anillo al dedo A Ignacio Florencia creo que todavía no reaccioné a la audición Pero Ignacio ya lo habíamos escuchado y tiene voz para esto Literalmente Te quiero Lo digo como un lamento A su madre Como un tejido que el viento Se lleva por donde quiera A la madre A la madre, a la madre, a la madre, a la madre Por algo están juntos Por algo los puso a competir juntos A la madre Miren, esto es chinito, chinito Esto es chinito, chinito Yo me trae esta estrella Que se le va al infinito Estraele Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Yo sin duda me consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando a ñaña Ay, ay, ay Ay, 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 ahí digo yo, literalmente Bueno Les voy a decir una cosa Me están gustando mucho más sus voces Por separados Cuando tiene que estar la armonía De poder estar súper parejos Y tener una química vocal No la estoy sintiendo Porque A no ser que el arreglo sea así Estoy sintiendo mucho la voz de ella Y mucho la voz de él Y peleando por encajar juntas Que no debe pasar eso En las armonías Las voces O si están arriba de las dos Tienen que bajar Y centrarse O están así O están así Pero lo que tiene que pasar En ambos En todos los casos Es que emparejen Y es lo que no me está pasando Los estoy escuchando Los dos por separado Aunque estén armonizando Personalmente estoy sintiendo eso ¡Bravo! 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 ¡Qué bueno! ¡Eso, mi niño! Eso es lo que quiero escuchar Cuando están emparejando en el coro Es lo que estaba pidiendo antes Es lo que estaba pidiendo antes Armonizar muy bien Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando No soy tan fan cuando explotan tanto Todo el tiempo sus voces Por más que tengan un rango vocal muy amplio No me gusta tanto Cuando intentan lucirse con las notas súper altas Ahí arriba Pero en este caso me gustó Me agradó Porque tuvo sus clímax Ahí muy abajo Después muy arriba Y eso hace que no sea tan como chocante Una palabra para decirles Bueno Me gustó mucho Me gustó muchísimo En esta ocasión Me pasó como la primera reacción Que hice hoy en el día Que no puedo elegir con cuál me quedo Porque tienen un nivel tan alto De los dos Que cualquiera de los dos que se quede Agradecid Y que roben Al que no pasa la siguiente ronda Que lo roben por favor Porque cualquiera de los dos Tiene Primero que nada Caudal de voz Súper grande Caudal de voz Interpretación súper buena Vozarrón Súper lindo Ambos por iguales Y la interpretación Todo junto Todo junto Si me quieren dejar la audición De Florencia Para que la reaccione En los comentarios Para dejarme el link Por favor ¿Qué? 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 ¿Qué voz a Ron Se sacaron los dos? Por Dios Pelómetro a mil Sí, ahí, 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 ahí ¿Vurado un shock? Eh... Radley No, no, yo estoy Presionado Eh... Vaya Fuera Sí Nos han matado El corazón de aquí Ribotril, por favor Mira, Ignacio Para dormir Guau, hermano Yo no sé si te comiste A los Fernández A la familia Impresionante De verdad Eh... Ha sido algo increíble Lo que han hecho los dos Aquí hoy Y tú, mi amor Florencia Saliste de tu zona de confort ¿Verdad? Sí Sé que saliste de tu zona de confort Ay, que habrá cantado En su audición Si le dijeron Que salió de su zona de confort Y cantó así Ay, ay, ay La audición lo que habrá sido Perdón, me estoy poniendo mis zapatitos De muerte A qué nivel de interpretación Lo sentí A flor de piel Qué voces Qué trabajo Hecho con el corazón Aparte de sus voces Lo hicieron con el corazón Y se notó Lo hicieron sus almas Al servicio de la canción Eh... Gracias, Beto Eh... Impresionante, niños Llevaron este dueto A un clímax Más allá De lo normal De veras Así que los dos Magistral Me siento orgullosa de ustedes Todo lo que se les pidió El show Cuando ustedes Caminaban con ustedes O sea, impresionante Me siento orgullosa Siete Más que siete Diez 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 Ay, a quién elige A ver quién sigue A ver quién sigue Le mandamos el video A la familia Fernández Ah, se lo va a... Ay, a ver quién Es el que pasa A la siguiente Etapa Que creo que son los knockouts Vamos a dar también Eh... Gran trabajo de los dos Pero Yuri, bueno Hay que tomar una decisión Hay que elegir, ¿no? Eh... ¿Quién sigue contigo? Ay... El alumno Que tiene... Lo que yo siempre les digo Y lo repito Lo repito Y soy un poco pesado Con lo mismo No importa quién queda acá Quien abandona acá Vayan a sus canales oficiales Vayan a su Instagram Vayan a su Twitter Apoyen Eh... Eso necesitan los artistas Más los que están recién comenzando O los que llevan mucho tiempo Porque ustedes dicen Ah, está recién... Acá tienen la primera oportunidad No Quizás hubo 20 voces anteriores 20 programas diferentes 20 otras puertas Que están intentando tocar Para que hoy llegue este día Y nosotros conozcamos A estos talentosos artistas Que estamos viendo, ¿no? Eh... En estas galas, ¿no? Ayudan de esa manera Soy de las personas que dicen Den una mano De esa manera No le está pidiendo Que le depositen Millones de dólares Tan... Lo único que les piden Es que Le pongan click Al botoncito De suscribirse a sus canales Reproduzcan un tema de ellos Disfruten de su música Nada más Tiene que continuar En la competencia Es... Ay... Ay, ay, ay Ay, dale Bien Guau Guau, guau, guau Guau, guau Eh... Era como muy parejo Para mí era muy parejo Y más si dijo Que ella salió de su zona de confort Engancharse en algo Que no es Es... Lo básico de ella Es como muy difícil Él estaba como un poco más En sus aguas Porque ya lo había dicho En su audición Que este tipo de canciones Era la que él cantaba Y bueno Se puso complicado para ella Pero bueno La supo remar Súper bien No me pareció Que estaba fuera de su zona de confort Porque lo hizo espectacular Eh... Pero bueno Recuerden Vayan Apoyen sus canales Apoyen su... Su Instagram O... O... O las redes que ella maneje Para... Para darle ese... Ese... Ánimo Y eso... Ese... Ese cariño Que necesitan los artistas Que es eso Con esa simple cosa Y apoyar y mirar sus videos Cuando los suban Esas cosas hacen un montón Así que nada Besos Abrazos Recuerden que me pueden dejar En los comentarios El link del video Que ustedes quieran Que reaccione Así que nada Abrazote gigantesco Nos vemos en la siguiente Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!